Diputado, primero gracias por recibirnos acá en este salón, en el salón de honor. Bueno, sesión, lo primero que nos dijo Eduardo cuando lo vimos, estoy cansadísimo. Porque mucho trabajo, fue complicado, ¿no? Porque en realidad la sesión es el momento en el que termina, o en el que se consuma todo un trabajo previo, ¿no? El trabajo de comisiones, el trabajo de búsqueda de acuerdos. Y además muchas veces los acuerdos a los que se arriba previamente, cuando uno entra al recinto aparecen las pasiones, las peleas, los debates, y esos acuerdos entran en crisis a veces por cuestiones humanas o personales, más que por cuestiones políticas. Así que el trabajo de ayer de poder de alguna manera encauzar lo que previamente se había trabajado y acordado con las distintas fuerzas políticas, requería de estar encima de cada momento y de cada situación de la tarde. Además teníamos afuera una marcha de sectores de izquierda que tuvo un rato un pequeño grupo violento. Y bueno, también en ese momento salí de la sesión porque me preocupaba que no hubiese situaciones, digamos, que lamentar, ¿no? Eduardo, ya se está escuchando. Doctor, ¿qué tal, cómo le va? Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda su hija? Muy bien. ¿Tiene opinión formada sobre los incidentes? ¿Los repudia los incidentes que ocurrieron afuera? Sí, claramente la violencia jamás es el camino, mucho más cuando esa violencia genera ataques contra bienes públicos, porque en definitiva lo que termina pasando es que todo lo que rompen esos violentos, después el contribuyente lo termina pagando con impuestos cuando hay que arreglarlo, la plaza, el congreso. Todo lo que eso representa. Pero además estoy convencido de que nunca el camino es la violencia, nunca. ¿Cómo logró los 202 votos? Porque hoy yo, por ejemplo, hablaba con el diputado Lustó y me dice que juntos por el cambio destacó su articulación. Pero pudo convencer, me parece, más a los ajenos que a los propios. En realidad lo que termina pasando es que cuando el Ejecutivo presenta el proyecto y presenta los fundamentos, si viene el Ministro de Economía, aparece lo que inicialmente es la propuesta de trabajo del Ejecutivo para resolver o para empezar a cancelar el stand-by del 2018, la deuda que arranca con el FMI en el año 2018 producto del acuerdo stand-by. y que requería de un nuevo programa que era el programa de facilidades extendidas. En ese momento aparece el debate de si lo que el congreso autorizaba de acuerdo a la Constitución Nacional era el endeudamiento o si además el plan de metas que el Ministro planteaba era facultad del congreso. Claramente el congreso de acuerdo a lo que dice la Constitución, de acuerdo a lo que dice la ley de sustentabilidad de deuda, de acuerdo a la ley de administración financiera, no tiene facultades de trabajar o de operar sobre los programas, los programas son facultad y responsabilidad del poder ejecutivo y el congreso en todo caso autoriza o no una operación de crédito. Primer dato, después de 21 acuerdos con el fondo, este es el primero que se discute en el congreso y me parece que ahí hay un primer dato positivo que es que ayer con responsabilidad, aún en las diferencias de todas las fuerzas políticas, de alguna manera se entendió la trascendencia que tenía el hecho de avanzar con una facultad que el congreso retomaba desde la vuelta de la democracia, que era la autorización de empréstitos de la Nación Argentina tal como establece la Constitución Nacional. Después obviamente, Eduardo, es un trabajo casi artesanal, de relojero, en primer lugar porque obviamente que cada diputado a la hora de discutir el tema y de plantear una iniciativa o cada fuerza política, plantea un camino de solución y mi responsabilidad como Presidente de la Cámara, pero además por el pedido del Presidente, del Poder Ejecutivo, de darle una ley o darle un marco legislativo a este acuerdo con el fondo, requería de que escuchara todas las partes y encontrar un consenso. Ahora, ¿por qué no logró el voto de Máximo Kirchner y la Cámpora? ¿Traicionaron al Presidente? Yo creo que un tema como este, que es un tema que trae en muchos casos posiciones históricas, personales y políticas de cada una de las organizaciones, en los momentos en que en la Argentina tanto gobierno como oposición son coaliciones, se producen matices. Dentro de la oposición también hubo votos diferenciados o ausencias producto de la no coincidencia y dentro del oficialismo obviamente con el impacto que tiene por lo que representa la Cámpora o Máximo, también se dio ese proceso de disidencias. Yo lo escuchaba recién al doctor Zinn y le preguntaba a la colega si era efectivamente el doctor Zinn al que estaba hablando, porque hace aproximadamente un mes y medio que le vengo planteando a los distintos presidentes de bloque de todas las fuerzas políticas que la experiencia de Israel y la experiencia de Italia, y me acordaba de la experiencia de Italia porque el doctor Zinn fue parlamentario en Italia, son experiencias de gobiernos de coalición y oposiciones de coalición. Y entonces me parece que hay ahí un aprendizaje que en la Argentina tenemos que hacer porque venimos de un sistema de partidos muy fuerte con una cosa de alineamiento automático de acuerdo a la posición del partido de cada uno de los dirigentes o legisladores y entramos en una etapa de coaliciones donde muchas veces pasa que aparecen matices o diferencias. Yo siempre o a lo largo de estos días ponía de ejemplo que en diciembre yo me opuse a que se cambiara la ley básicamente por ser el iniciador y el impulsor que limitaba la reelección indefinida de los intendentes y que de alguna manera habilitó a que volvieran a tener reelecciones indefinidas. Yo me opuse porque me había opuesto desde el principio a que hubiese reelecciones indefinidas y voté en contra y eso no significó más que un debate interno y en todo caso el entender que podemos convivir en la diversidad de opinión. Ok, pero esto fue mucho más que un matiz. Un matiz es una cosa chiquita, esto es un tema profundo. A ver, ¿no se arrepiente Sergio de haber arreglado con Cristina y Máximo cuando usted en su momento, en el 2017, dijo que había que meter los presos? No, primero eso no fue en el 2017 y no fue referido a la cámpora, Eduardo. Me parece que está mezclando con un video editado por el PRO en el 2015 de la cancha de Vélez que circula en redes. Ah, del 15. No importa, no voy a entrar en esa discusión. Yo, digamos, ayer escuchaba a Germán Martínez que planteaba con mucha claridad que resolver el problema generando a veces opiniones o matices en la coalición de alguna manera nos puede generar alguna diferencia respecto de cuál es el camino de solución, pero claramente sí me diferencia de aquellos que generaron el problema porque en el fondo lo que estamos resolviendo es una deuda que en 3 minutos por cadena nacional se tomó y comprometió a la Argentina por los próximos 100 años. Pero era para pagar... Ayer el Congreso en un acuerdo... Sergio, era para pagar deuda del gobierno el mismo... No, Eduardo, si mira el periodo 18-19 terminó financiando fuga de capitales y financiamiento de salida de los procesos de Carly Trade. Yo vuelvo a repetir, no me parece que además... Votar negativamente... No, es una continuidad. No, está bien, Sergio, pero votar negativamente es querer llevar al país al default y Cristina y Máximo quieren llevar esto a lo peor. Precisamente, a mí me parece que en todo caso lo que hay es opiniones de cómo se resuelve el problema. Digamos, cada uno puede tener su opinión. Yo la respeto, no la comparto claramente, por eso impulsé acuerdos amplios con Unidad Federal, a través del Topo Rodríguez, a través de Gaciela Camaño, con el radicalismo, con un enorme trabajo de Gerardo Morales, con un trabajo de Martín Lustó, con un trabajo de Cristian Ritondo. Y me parece que en definitiva lo que era mi tarea y mi responsabilidad es precisamente buscar acuerdos para que la Argentina resuelva el problema. Y además, Eduardo, le quiero decir algo. Si hay algo que a mí me ha permitido, digamos, encontrar, por ejemplo, en un tema álgido como este, una solución para un momento muy particular, muy delicado del país, es tener la capacidad de tolerar y respetar al que piensa distinto en cualquier tema, y me permite tener diálogo con todos los sectores de la oposición, me permite tener diálogo con todos los sectores del oficialismo, y esa es mi responsabilidad, esa es mi tarea, y eso me permitió, digamos, habilitar mecanismos de negociación para que la Argentina pueda tener un camino de salida de una deuda que claramente le complicaba el presente y el futuro a los argentinos, entre otras cosas, porque si el Congreso no activa y no hay un nuevo programa con el fondo, este año los argentinos tenemos que pagar 18 mil millones de dólares del vencimiento del stand-by del 2018. Hoy Bonelli escribe en Clarín que usted había firmado, Alberto suspendió su misión a Dubái y este pelotudo ahora se va por Guzmán. ¿Dijo algo así de Guzmán? ¿Que yo dije eso? Sí. No, no. No. Primero no soy, en general no soy de insultar a nadie, pero además en particular en este tema, el gobierno trabajó con cada una de sus áreas de una manera coordinada, el viaje estaba previsto de antemano, el tema energético en este momento en el contexto global es muy complicado, muy complicado Eduardo, porque si uno mira lo que está, lo que genera el impacto de la invasión y el ataque de Putin a Ucrania, de alguna manera de lo que se da cuenta es del impacto en la economía global, en el precio del petróleo, del gas y de los commodities alimenticios. Eso desde el punto de vista de las exportaciones argentinas, para lo que es trigo, maíz o soja puede ser importante, desde el punto de vista energético para todo lo que es el periodo en el que Argentina trabaja con importaciones, que es el periodo de mayor intensidad de consumo de gas, puede ser un problema. Ya que habla de la guerra, su posición, ¿cuál es? ¿Putin es un invasor? ¿Putin es un criminal de guerra? Fui claro desde el primer minuto, condené la invasión de Putin a Ucrania, lo planteé públicamente, generó inclusive alguna repercusión porque parecía que era una posición muy dura para lo que era en ese momento la posición de Argentina, la posición oficial de Argentina, pero Eduardo, si usted analiza fríamente a lo largo de los últimos dos años en los temas, y por esto de los matices, ¿no? En los temas en los que yo no tenía coincidencia, le hace Nicaragua, le hace Ucrania, le hace el tema de la liberación de presos, o le hace en el tema de cómo resolver el tema de la deuda, yo lo planteé públicamente. Eso es una coalición de gobierno, un espacio donde hay denominadores comunes, pero también diversidad de opiniones. Se ve en el gobierno y se ve en la oposición. Cuando Morales la semana pasada dice, la Argentina necesita ley, muchos juntos por el cambio lo atacaron, pero claramente, inclusive los trolls a los que no se levantaron también de alguna manera los atacaron cuando fue el discurso del presidente. Me parece que hay como una cosa de dejarse llevar por la dinámica de los grupos que por ahí plantean posiciones más duras, pero mi responsabilidad es plantear lo que pienso, decir lo que pienso con absoluta libertad. ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes. ¿Cómo está tu relación con la Cámpora? Porque algunos hablan de un acercamiento con fines electorales para el 2023 entre vos y la Cámpora. No, yo tengo una relación política y humana, sobre todo, buena con muchos de los dirigentes de ese espacio, no solamente con Máximo, sino con muchos de los dirigentes de ese espacio. Y me parece que ponerlo eso en tinta electoral o con mirada 23 es, primero, mirar demasiado lejos. Nosotros tenemos por delante que resolver problemas más urgentes. El desafío nuestro como gobierno, terminado el tema del fondo, es atacar a fondo la inflación, porque si resolvemos el problema del fondo, pero no resolvemos el problema de la inflación, el gobierno habrá fracasado. Y me parece que de alguna manera en los temas que tienen que ver con inversión pública, con educación, con ciencia y tecnología, también hay un abordaje que hacer. Tenemos por delante ahora, en los próximos días, lo que tiene que ver con la ley de agroindustria para aumentar las facilidades de inversión para el sector campo y para el sector campo con valor agregado. Tenemos la ley de construcción que permite aumentar la inversión y generar 140.000 puestos de trabajo en el sector de la construcción. Tenemos la ley automotriz. Y con Javier Milei, ¿qué relación tenés? Porque también hay ciertas suspicacias con respecto a cierto acuerdo entre vos y... Sí, mirá, en realidad lo de ayer demuestra que a veces las relaciones humanas superan las diferencias políticas. Una de las grandes críticas que me hacen es precisamente el tener una relación personal con muchos dirigentes de distintas fuerzas políticas o de distintos espacios internos. El poder compartir un asado, el poder compartir un mate. Anoche, 2 de la mañana, Emilio Monzó, el expresidente de la Cámara, se sentó acá en este mismo salón a decirme, necesitas que te ayude con algo, a tranquilizarme, a darme... ¿Compartirías un frente electoral con ellos? Y eso no lo hace desde la política, lo hace desde la cuestión personal. Después aparecen las diferencias políticas, aparecen las diferencias de cómo resolver los problemas. Ahora, hay que superar la enfermedad de la grieta, de creer que todo es amigo-enemigo. Y eso precisamente supone el poder separar las diferencias que uno puede tener en materia política de la relación humana. Tener relaciones humanas te permite... No, claramente no, pero me parece que hay que entender que las relaciones humanas, algunos se sorprendían ayer porque las saludé con un beso a Miriam Bregman. Y cómo, digamos, cómo se saluda, de acuerdo al momento político, o sea, esta cosa de creer que el amigo-enemigo, que la enfermedad de creer que el que está enfrente lo tengo que destruir simplemente porque piensa distinto que yo, si no la superamos la Argentina no tiene destino. El fracaso de la Argentina también es producto de creer que el que está enfrente y el que piensa distinto es enemigo. Lo último, ¿va a ser candidato a presidente en el 23 o no? No me venga con la historia de falta mucho. No, estamos pensando en eso. No, ni falta mucho ni falta poco. Hoy, hoy, Eduardo, estoy tan cansado que lo único que quiero es conseguir una almohada y una cama. No pensar en el 23 ni en el 27 ni en el 31. Se va a presentar. No te dijo que no. Exactamente. Bueno, gracias, le agradezco muchísimo. No, de nada. Gracias por habernos atendido. Gracias, Carla. Un beso. Hasta luego, un beso. Chao, hasta luego. Bueno, Simons...